FM 89.1 Radio Universidad En el acto por el Día de la Independencia, la Intendenta Verónica Magario aseguró que en La Matanza hay hambre y el dato es que uno de cada cuatro alumnos, es decir el 25%, no está realizando alguna comida en el día. Esto salió a desmentirlo de alguna manera el consejero escolar, referente de la coalición cívica aquí en La Matanza, Mariano Álvarez. Es precisamente, está en línea, Mariano, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, Mariano, Mauro Jardón, los saludamos acá en la 89.1, la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, gracias por el llamado, saludo a la audiencia, a los compañeros que están ahí con usted en el piso. Bueno, concretamente, ¿sobre qué puntos usted no está de acuerdo con lo que dijo Magario? No, a mí me da la impresión de que la Intendenta el día lunes estuvo acá en La Ferrere, yo sé de La Ferrere, y el día a día frente a la comunidad había alumnos, dijo a los cuatro vientos, sin dar referencia a la fuente, de que de cada cuatro alumnos que van a escuelas secundarias en La Matanza tiene hambre, y pasa hambre. Y la verdad que eso es una falsedad, o al menos no es la información que yo como consejero escolar tengo en mi recorrida por las escuelas, y por lo tanto me da la impresión de que, frente a un tema tan delicado, ¿no?, como es que un adolescente pase hambre, no se puede utilizar un acto, o una persona con la investidura que tiene la Intendenta de La Matanza, con el peso que tiene su palabra, a tirar frases que son de mucho impacto y que le puede servir desde el punto de vista electoral, pero que no se condicen con la realidad, y, digamos, sobre un tema de suma muy delicado. Por lo tanto, ella hace referencia a un informe en su alocución, y yo voy a, como consejero escolar, voy a ingresar una nota, le voy a pedir por escrito, que me informe cuáles son las escuelas a las cuales hace referencia ese informe que ella mencionó, adelante toda la comunidad educativa acá en La Ferrere, a los efectos de ponerme al tanto y, eventualmente, si hay algún caso de esa gravedad, bueno, elevarlo a la provincia, los efectos que los equipos de desarrollo social se involucren y den una mano a determinada familia que pueda estar pasando por una situación tan grave como esa. Pero a mí me da la impresión de que es una gran irresponsabilidad, todos sabemos, esto no significa negar que estamos pasando un momento difícil, pero de ahí a decir que uno de cada cuatro adolescentes tiene hambre es una exageración que no corresponde a alguien que tiene la responsabilidad que tiene el intendente, ¿no? ¿Qué tal, Mariano? Mauro, ¿qué tal? Sí, yo entiendo la frase, por un lado está la frase de la intendenta, es decir, en la matanza hay hambre, y por otro lado es uno de cada cuatro alumnos no está realizando alguna comida en el día, que no es lo mismo que decir el 25% de la población tiene hambre, digo, en este juego, entre comillas, discursivo, me parece que, sí, bueno, lo que marcás vos es clarísimo, si esto sale de un informe debería presentarlo, pero está claro también que en la matanza y en varios sectores del conurbano no se está pasando por un buen momento, ¿no? No, estamos de acuerdo que hay dificultades de tipo económico, no la vamos a negar, nosotros entendemos que venimos de un momento muy difícil, que se nos ha dejado el país en situaciones muy complejas, en el caso de la matanza ha sido siempre gobernado por la misma fuerza política, por lo tanto, si está en una situación tan grave como dice la intendenta, lo primero que tendría que hacer es hacerles una autocrítica, es decir, como puede ser si la gobierna desde hace más de 30 años está esa situación, lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires, nosotros no podemos hacer cargo de los dos últimos años, pero de las décadas anteriores se tenía que hacer cargo el partido político al que pertenece la intendenta. Eso no quita que nosotros con responsabilidad digamos la situación en la que se encuentra, y también reconozcamos que hay una situación económica difícil, pero los programas de contención social de la provincia de Buenos Aires, incluso de la Nación también, son los más importantes de los últimos años. Una cosa es que digamos que efectivamente hay dificultades con la changa, con los trabajos, el problema del dólar que lo discutamos, el tema de la infección sin duda, pero los programas de asistencia social están funcionando y están funcionando muy bien en la provincia de Buenos Aires. Entonces esos sectores, los más vulnerables que podrían ser los que de alguna manera tengan esta dificultad que menciona la intendenta, están recibiendo la contención social del Estado. Y si hay algún caso en particular, por eso yo quiero que me lo dé por escrito, porque en el caso de que mencionen determinadas escuelas, que no es lo que yo verifico cuando voy como consejero escolar, los directores no me dicen esto, incluso yo cuando llego hablo con las madres y me dicen todo lo contrario, es decir, me dicen que a comparación de cómo comían antes con el gobierno anterior, que en general se le da sanguchito de queso, y mortadela, hoy están comiendo un menú de primera calidad en los comedores escolares. Los chicos comen polenta con estofado, milanesa de pollo, guiso de fideo con mostacholes. Lo que estoy haciendo ahora es que estoy leyendo el menú que funciona en las escuelas de La Matanza. Medallón de pollo con puré mixto, guiso de lenteja con carne, esto es lo que comen los chicos en las escuelas de La Matanza. Y cuando uno la recorre y habla con los directores, el menú se puede cumplir. Y por lo tanto, yo insisto, el tema de mucha gravedad, digamos, si queremos hacer política, hagámosla con otras cosas y está todo bien. Pero venir a la Ferrere y decirlo así, sin citar la fuente, porque podría haber dicho, según el estudio de la UCO, según el estudio de la Secretaría... No. Dijo, recibió un informe en el cual uno de cada cuatro chicos del secundario pasa hambre. Es una frase muy temeraria. Y la verdad que yo no me voy a quedar simplemente en la crítica. Me voy a involucrar. Le voy a pedir ese informe, lo vamos a analizar, si lo tiene, y en función de lo que diga ese informe, mi compromiso en pedir la audiencia que corresponda a nivel provincial a lo efecto de resolver aquella situación puntual que pueda estar sufriendo algún matancero. ¿Cómo encontrás, Mariano, en general? Vos venías diciendo que estás recorriendo las escuelas y demás. ¿Cómo encontrás el Estado en general? Sabemos que hay un reclamo docente en lo que tiene que ver con infraestructura, bueno, últimamente también con los equipos de orientación escolar a través de una resolución del gobierno de la provincia que no ha caído bien. Tenemos en deuda todavía también las paritarias. Pero bueno, esta situación de las escuelas en cuanto a infraestructura, más que nada, ¿cómo las encontrás? No, a ver, la verdad que la situación de la infraestructura de las escuelas no es buena, no es buena desde hace muchos años. Se están haciendo esfuerzos para ponerlas en valor por primera vez en décadas, y esto lo reconocen incluso los consejeros del Frente para la Victoria del Consejo Escolar. Se firmó una carta de acuerdo entre el ministro de Educación de la provincia, la intendente de la Matanza y el presidente del Consejo Escolar, en donde están detalladas las obras que se están llevando a cabo durante el año 2018. Pero desde luego hay graves problemas de infraestructura, hay, si se quiere, limitantes presupuestarios, y también hay bastantes organizaciones en el Consejo Escolar de la Matanza en lo que hacen las respuestas en función de las demandas de los directores. Esto en lo que hace a la cuestión de infraestructura. Hay escuelas que están mejor y hay escuelas que tienen problemas más graves y son los que se están atendiendo en función de estos limitantes, digamos, ¿no? No estamos ni cerca del ideal, pero sí se están haciendo esfuerzos para que los chicos estén lo mejor posible. Y con relación al conflicto docente, todos lo conocemos, sabemos, bueno, la problemática que hay. Yo soy docente, estoy de acuerdo que los docentes tienen que ganar más, pero no estoy de acuerdo en la forma en que muchas veces los sindicalistas docentes llevan adelante la demanda y el reclamo de sus derechos, ¿no? Les voy a contar un caso concreto que pasó la semana pasada. Hubo una demora, posiblemente ustedes se hayan enterado de esta situación, hubo una demora en el quinto día de hoy en el pago de los saberes docentes, ¿no? Bueno, en general, los docentes el quinto día de hoy cobramos y vemos el depósito del sueldo bien temprano a la mañana. Bueno, hubo una demora, hubo un problema, una dificultad técnica por la cual ese sueldo no se pudo depositar bien temprano a la mañana. Los sindicalistas docentes llamaron a retención de tareas y algunas escuelas dejaron de dar clases, ¿no? a la tarde. Bueno, el sueldo fue depositado cerca de las dos de la tarde, es decir, fue depositado el quinto día de hoy, con una demora, pero según lo que establece el ley, el quinto día de hoy. Por lo tanto, a mí me da la impresión de que si bien está bien el reclamo y hubiera sido bueno que este problema no surja, e incluso hasta le reconozco que hubiera sido bueno que haya una mejor comunicación frente a ese problema desde el punto de vista de la provincia, lo cierto es que el sueldo fue depositado el quinto día de hoy. Bueno, hubo muchas escuelas producto del accionar así cortante, poco responsable, que dejaron de dar clases, dado que los sindicalistas llamaron a, en este caso puntual, ¿no? La línea que responde a Romina del Pla, llamó a dejar sin clase a los chicos, hasta tanto no se resuelva el problema que fue resuelto el quinto día de hoy. Entonces, a mí me parece que lo que no tengo que perder nunca de vista en todo conflicto que involucra a la cuestión docente, que lo más importante son los chicos. En función de eso, tenemos que hacer centro en eso. Ayer, yo estuve en la escuela 108 de Virrey del Pino. Algunas escuelas habían hecho paro precisamente por este tema. Aún cuando fue hecho el depósito, Romina del Pla llamó 48 horas de paro. Bueno, algunas no, algunas se dividieron y otras no. no sabe qué hermosa fiesta del Día de la Independencia que disfrutamos ayer en la escuela 108 de Virrey del Pino. Y la verdad que cuando uno ve ese esfuerzo docente, los directores, en situaciones muchas veces muy dificultosas, si ve a los chicos disfrazados para actuar y conmemorar la fecha patria, uno la verdad que se le llena el alma y dice, bueno, vale la pena seguir luchando para que estos chicos se eduquen y tengan la mejor educación posible y un futuro mejor. El otro, tengo atrás un sindicalista que le importa trepito eso y llama a parar porque sí. No, el tema ese, Mariano, que se instó a debatir con los chicos en las aulas y a pesar de no haber hecho paro durante más de 70 días, los dos años tampoco fueron convocados por el gobierno de la provincia. Bueno, ahora vio que por la información que uno conoce hubo un fallo que de alguna manera digamos, convoca a las partes a tener que reunirse sí o sí y tratar de encontrar alguna solución. Obviamente que no es una situación deseada, no le conviene a nadie ni tampoco le conviene al gobierno y yo estoy seguro que la gobernadora está preocupada por el tema y está tratando de buscarle una solución. Evidentemente la situación no es fácil, esperemos que prime lo más importante que es la racionalidad y pensar en los chicos fundamentalmente y que los grandes de alguna manera discutan todo lo que tengan que discutir pero con los chicos en las aulas, ¿no? Sí, Mariano lo escuchamos con mucha atención nos parece muy equilibrado ahora yo no puedo dejar de decirle porque lo comento todos los días acá acaba de cortar un móvil en la tablada con facturas de luz de 8.000 pesos 9.000 pesos en un barrio populoso con la gente que ya no puede pagar le cortan la luz el gas hay electrodependientes pero bueno usted está apuntando a los chicos a la necesidad de educarse estamos totalmente de acuerdo con usted Mariano pero también es cierto hoy me llegó el informe del Ministerio de Trabajo de la Nación que indica que entre los salarios remunerados formales de todo el país según el Ministerio de Trabajo de la Nación después de gastronómicos de hoteles y gastronómicos vienen los docentes con 15.600 pesos promedio y la verdad uno tiene que comprender que nos rasgamos las restiduras hablando de los chicos en el colegio de la educación como generador de oportunidades de la importancia de la escuela pública pero no se le puede pedir un docente que pueda ganar inicial 15.000 pesos y mucho menos en casos como usted habla de la provincia de Buenos Aires en la capital federal están debajo de la media en la provincia en el distrito más rico del país y en la provincia de Buenos Aires se sigue insistiendo irreductiblemente en un 15% sin cláusula gatillo con algunas bonificaciones que son bastante difíciles de conseguir como capacitación y presentismo casi imposible de cumplir en todo el año entonces uno dice la verdad por un lado podrá haber exageraciones yo no estoy defendiendo a Verónica Magari o a mi Portumblego que se defienda ella lo que quiero decir es que que no caigan palabras huecas que nos rasgamos las vestiduras hablando no lo digo por ustedes por supuesto estoy hablando de las políticas nacionales de los chicos y por otro lado el presupuesto en educación va bajando todos los años el ajuste ahora lo acaba de comentar de Estados Unidos tiene que llegar a los 300 mil millones de pesos estamos abrumados con una política económica que no ha hecho más que hambrear que excluir y que generar que el hilo se corte por lo más delgado y no por la timba financiera o por los grandes exportadores discúlpeme que lo meta en este tema pero no quiero dejar de no ser coherente con las críticas que uno está haciendo a esta política económica más allá de la expectativa de muchas cosas que tiene este gobierno pero creo que en esto le están pifiando y fiero Mariano discúlpeme diga lo que usted yo le reconozco digamos me parece bien su sinceridad desde el punto de vista que usted tiene yo por supuesto no lo comparto en su totalidad estamos de acuerdo que los docentes tienen que ganar más estamos absolutamente de acuerdo lo que discutimos es la forma del reclamo si es o gano más y no te doy clase a los chicos o discutimos el salario y mientras tanto le damos clase a los chicos pero que los chicos casi no ha habido paro Mariano ha estado prácticamente estuvieron en las aulas como se pedía y no les dieron ni 5 de bolilla no, no, no han hecho muchos paros antes antes por ejemplo hoy la multicolor que es la línea que responde a Rumi al Pla ha dejado de ayer y hoy varias escuelas en la matanza sin clases por este tema que yo le digo de que no le depositaron el sueldo a las 8 de la mañana y se lo repositaron a las 13 horas algunos dicen que por qué protestan algunos dicen no, está bien pero yo insisto reclamemos lo que tengamos que reclamar pero con los chicos en el aula y esto insisto es una crítica a los sindicalistas docentes no a los docentes yo estoy permanentemente en las escuelas en los barrios populares y el esfuerzo que hacen los docentes es heroico y los directores es heroico y en situaciones terribles así que yo digo para hacer claro este aspecto después no todo está peor antes los chicos hoy comen mejor en la escuela que lo que comían con el gobierno de Scioli y eso está clarísimo hay un menú que es el que lo nombré no voy a ser reiterativo eso está muy bien eso está muy bien bueno por eso digo algunas variables están no todo está peor pero la mayoría de las cosas están peor Mariano lamentablemente incluso en lo educativo estamos en la situación de crisis y después en relación porque yo justo escuché la última parte de digamos reportaje que se hacía ahí en los vecinos miren es verdad que las tarifas aumentaron es verdad que en muchos casos es difícil pagarlas es verdad también que hay una tarifa social para aquellos que por ejemplo el caso que usted menciona de electrodependiente no deberían pagar tarifas por eso digo hay un teléfono hay un trámite que se puede hacer y se cobra la tarifa especial para electrodependiente hace pocos murió un chico porque era electrodependiente porque no los valores que escuché de 16 mil pesos para una casa etcétera la verdad son sumamente exagerados si eso es cierto hay un 0800 para denunciarlo porque no es la tarifa que se está pagando en los barrios yo estoy ahora en la ferrere en el centro de la ferrere en un comercio del centro de la ferrere acá tengo frente a mi se la puedo mandar por whatsapp ahora mismo la boleta de luz de un comercio de la ferrere abierto de lunes a sábado como todos los comercios 8 horas dice acá total a pagar hasta el 18 del 07 2275 pesos con 36 esta es la boleta insisto se la puedo mandar por whatsapp ahora mismo de un comercio del centro de la ferrere está abierto 8 horas por día de lunes a sábados en el centro en el centro de la ferrere 2275 pesos un comercio de febrero que tiene tarifa comercial no puede ser lo que si le digo la semana pasada recuerdo mariano hicimos un móvil con un panadero de virrey del pino era 30 años de la familia ahí está cerrando la panadería tiene una deuda ya de 60 mil pesos en los dos últimos años le saltó pongámosle creo que contaba de 3 mil 2 mil pesos así a 8 mil después a 22 mil y ahora ya debe y tiene que cerrar la panadería es decir hay casos y bastante es más si usted quiere mire que está el corte ahí usted deja una una web un whatsapp y yo le hago mandar todas las facturas de la gente que está protestando para que usted compruebe la realidad no hay ningún problema usted tiene mi teléfono mire yo le digo si son hay casos que son de abuso y ahí es donde hay que verlo usted me dice yo venía pagando 2 mil pesos por mes y me saltó a 26 mil pesos por mes no bueno esos casos bueno esos casos hay un 0800 para denunciarlo porque no puede deberse a ninguna cuestión razonable ni en el marco del aumento de tarifa que todos sabemos que fue duro que es duro y que cuesta ahora el sistema dice pagaba 2 mil y le pasó a 4 mil esta boleta que yo le digo efectivamente se duplicó en función de lo que se pagaba antes y además se le suma que efectivamente hay complejidad en el consumo eso no lo vamos a negar y si es posible de que a determinados pequeños negocios se le esté complicando y en algunos casos tenga que ser esa es la situación difícil que estamos viviendo es innegable y que efectivamente el gobierno se está poniendo las pilas acá no se trata de tener miedo porque digamos la responsabilidad que tenemos yo en este caso si me hiciera la escuela lo que claro lo solucionaría está claro no porque aparte la responsabilidad que tengo como consejero escolar claro claro ahora también lo que plantea no es hay escuelas que tienen cubierta hay algo que pasó con el gobierno de María Eugenia Vidal que es que las escuelas primarias por ley todas tienen servicio de comedor antes eso no existía algunas primarias lo tenían y otras no por eso es una pena que no haya dicho la escuela porque por ejemplo en el caso de la secundaria todavía la cobertura no llega a todas es uno de los objetivos que tenemos por delante se logró con las primarias que insisto en el gobierno y eso no pasaba faltan las secundarias por lo tanto puede pasar tranquilamente lo que dice la señora de que efectivamente tengo una matrícula de 400 y hoy se puede estar cubriendo hasta 300 pero también es cierto que no todos los alumnos van y eso los directores lo pueden digamos lo manejan de alguna manera por lo tanto habrá que ver puntualmente que pasa en esa escuela no necesariamente las escuelas tienen que tener si son 400 alumnos 400 cubos porque muchos alumnos muchas veces no se quedan a comer seguramente al mediodía por eso insisto si la producción tiene la si ahí estamos esperando a ver si se comunica a la oyente porque por todo no voy a ir a la escuela simplemente me voy a juntar con la directora voy a poner la situación si efectivamente faltan cubos haré como hago permanentemente hago un reclamo por el escrito al consejo escolar a ver si se le pueden aumentar los cubos o no bien, bien perfecto ahí estamos a ver no se comunicó todavía estamos viendo a ver si se vuelve a comunicar y nos de última tenemos el teléfono suyo Mariano así que le mandamos la data puede ser un compromiso a pasar en la semana por la escuela hablar con la directora a ver que está pasando y eventualmente efectivamente hay una necesidad hacer el planteo que corresponda tanto a nivel del consejo escolar como también a nivel provincial bien, excelente queda la vía abierta entonces el consejero Mariano Álvarez que nos deja el whatsapp para que cualquier llamado o reclamo él está presto a colaborar así que nos parece bárbaro gracias Mariano por la nota gracias a ustedes por la nota y les mando un abrazo un abrazo lo mismo bueno el consejero escolar referente de la coalición cívica en La Matanza desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca